Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy les traemos un tema muy, muy, muy interesante, dedicado al tema de la ganadería sostenible como tal, al cual le hemos denominado el Chivo Morreño. Un nombre subgénero y especial y particular que estaremos analizándolo con nuestra invitada el día de hoy. Ella es Caida Rivera Vélez, ella es la presidenta del comité organizador de este evento muy interesante que se va a estar dando en los próximos días en la parroquia rural El Morro. Caida, gracias por venir hasta nuestro sede de televisión. Es un gusto tenerte aquí y dar el espacio para poder comentar sobre la ganadería como un modelo de desarrollo endógeno orientado hacia el agroturismo, en este caso el Chivo Morreño. Cuéntanos un poco, Caida, el ancestro productivo de la parroquia El Morro ha estado ligada mucho con la ganadería, en este especial, pues, ganadería bovina en su tiempo, recuerdo yo cuando nos impartían clase aquí en la Universidad Católica y nos hablaba como historia de la famosa mantequilla morreña, que era producto de ganaderías muy grandes que existían en este espacio de territorio y que, pues bueno, en el devenir del tiempo han evolucionado, han ido cambiando. Y hoy el tema también, pues, con relación al Chivo Morreño y en este caso también hemos visto en la visita que se realizó, en las gráficas, que además de Chivos también hay ovinos. Cuéntanos un poco, Caida, ¿cómo va este ancestro productivo del morro? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, John, aquí a la Universidad Católica. Tengo que retroceder un poco y hablarles un poco de la historia del morro. El morro geográficamente está ubicado a cinco minutos del cantón Villa Mil Playas. Muchas personas, por asuntos turísticos, conocen mucho Puerto del Morro. Claro. Puerto del Morro pertenece, es un recinto que pertenece a la parroquia del morro. Hay más recintos, ¿no? Ya. Entonces, la cabecera, la cabecera del morro, que es donde yo vivo actualmente, en el barrio Campo Alegre es donde se va a realizar el evento. Ya. Hace muchos años, estamos hablando de más o menos 1824, el morro fue declarado parroquia, pero luego por, tengo entendido que hubo un incendio, hubo... ¿Fue declarado cantón? No. ¿Cantón primero y parroquia luego o cómo? Fue declarado, era parroquia y luego fue declarado cantón. Ya. ¿Sí? En ese año, en ese tiempo ya. En 1935, en cambio ya, fue declarado cantón y en 1935 ya pasó a ser nuevamente parroquia. Ah, caramba, ya. Tengo entendido, no, estoy al revés. En 1824 fue declarado parroquia. Luego, en 1835 lo declararon cantón, que fue 20 años cantón hasta 1855. Ya, estás comentando que hubo un... Retrocedieron y nuevamente lo dejaron como parroquia. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Morro abarcaba antes lo que es ahora Progreso, Data, Engabao, Playas de Villamil, todos esos sectores... Era el territorio del Cantón. Era el territorio del Morro. Todo eso era el Morro. Ah, muy bien. Sí, era muy grande. Entonces, actualmente el Morro es una parroquia pequeña, pero con personas que en realidad salen adelante en diferentes sectores. Muy emprendedoras. Muy emprendedoras. Sí, claro. Eso era muy grande, por eso era conocido. En la actualidad, obviamente todo ha cambiado por diferentes factores. La deforestación también. La deforestación, la sequía, obviamente todo. Sí. Y las personas se dedican a muchas otras actividades, pero también tienen la crianza de chivos, de borregos, todavía el ganado bovino en menores cantidades. Sí, en pequeña escala. No hay mucha agua para riego y... Le comento que se ha hecho muchas gestiones durante muchos años para obtener el agua. Pero bueno, hasta ahora no ha habido respuesta positiva. Mire que San Juan, que está cerca, es uno de los recintos del Morro, llegó el agua para riego. Y San Juan tiene el ingenio de San Juan, tiene una vinícola, entonces tienen mucha agricultura. Bueno, que en todo caso la ejecución por parte del Estado del proyecto de riego va por partes. Va por partes. Y esta primera etapa se ha beneficiado de esos sitios, ya llegará la oportunidad. Poco a poco. Pertenece al Morro, que es lo importante, y la parroquia en general se beneficia. Ah, muy bien. Caida, y cuando hablamos del ancestro productivo decimos que volvemos a retomar por los buenos. Es muy importante que asociado a un sistema agroturístico se cuente un poco del ancestro cultural, la historia. Normalmente el que visita le gusta escuchar esa historia a efectos de tener una idea clara de cómo ha sido su proceso evolutivo o de desarrollo. Y que hoy por hoy tiene la posibilidad de que sea retomado. Estamos viendo algunas impresiones y gráficas en la pantalla, en donde nosotros procedimos a hacer la visita del potencial que tiene, evidenciarlo. A efectos de un poco ir identificando cuáles serían esas capacidades que tiene el espacio como para poderlo acompañar, para poderlo ayudar a través de todas las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es decir, cada una aportando desde su expertise, desde su saber. En el caso de agropecuaria, pues mejorando el sistema de producción, yendo por un poco también el programa de reforestación de algunas especies que tienen la posibilidad de poder servir como forraje arbustivo y arborio que le beneficie en este caso a los componentes productivos. Y también el transformar esas materias primas que están saliendo en un momento determinado desde la carne, la leche, en otros productos de mayor derivado, de mayor valor, agraciados de que pudieran comercializarse de mejor manera y tener una mayor rentabilidad para el productor. Y en el caso de la carrera de medicina veterinaria, tener la posibilidad de acompañar en todos los elementos que son necesarios del bienestar animal a los productores. Y esto, de alguna manera, ha sido bien llevado por la organización que ustedes están teniendo en este aspecto, que agrupa, que organiza y sistematiza a algunos tenedores de cabras en este momento, tenedores de ovejas de orden peligüey, ovejas que están acostumbradas a vivir en zonas tropicales y que manejadas eficientemente pudieran tener una ganadería sostenible que a ellos les tribute un medio de vida permanente durante todo el año. ¿Cómo va el tema de la organización de los productores? Precisamente esta es la idea de que el morro nuevamente retome su fuerza como un grupo grande de personas que tengan ya dedicados al ganado caprino. Esa es la idea, o sea, no solamente en lo que es producción, sino también en la parte turística. Queremos también mezclar las dos cosas. El morro en este momento está teniendo un despunte, porque ahora está cruzando una carretera. La que va a Pozorja. La que va a Pozorja, al puerto de Pozorja. Entonces, esto va a cambiar muchísimo. Va a cambiar muchísimo todo el entorno de la parroquia. Y de todas las parroquias aledañas y más hasta los cantones. Es importante también el hecho de que la universidad acompañe para que sea potenciadora de ese desarrollo. Justamente el aspecto productivo es el que vamos a estar tratando en el siguiente bloque. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Hoy tratando sobre el Chivo Morreño con la compañía y presencia de Caida Rivera, quien es presidenta del comité que organiza este evento. Caida, decíamos en el bloque anterior que es muy importante el saber ancestral cultural. Que cuenta, que narra una historia que el visitante gusta de escuchar. En el momento en que está, por alguna circunstancia, yendo a conocer, yendo a disfrutar. Ya vamos a hablar en el último bloque del festival del Chivo Morreño que se organiza. Pero también un poco ir con la posibilidad de poder participar en actividades productivas, manejando o participando también con los componentes de producción de las cabras, de las ovejas. Que son especies animales, que son muy maleables, muy manuables, muy fáciles de manejar. Y que para tanto niños como adultos, incluso adultos mayores, de alguna manera les motiva, les llama la atención. ¿Cómo lo ven ustedes, los habitantes del Morro, esa posibilidad de que tanto con cabras, con chivos, puedan ser destinadas como una actividad componente agroproductivo y también agroturístico? Sí, bueno, en realidad esa es la idea, ir hacia allá, avanzar, tratar de retomar el buen nombre en ganado caprino y ahora ovino del Morro. Recuperarnos y actualmente lo que se está intentando es cambiar y no solamente quedarnos con la venta y la compra de cada especie, sino no solamente materia prima, sino ir más allá, tratar de cambiar y ponerle un plus a esa materia prima. Usted sabe que la cabra, el chivo, no solamente es para la leche, sino que de la leche están los derivados, el yogur, la mantequilla, el queso. Claro, y en este caso, hablando de derivados de la leche de cabra, que en primera instancia la leche de cabra tiene potenciales de muchas más vitaminas que la leche de vaca, es muy superior en el tema de la grasa también y las posibilidades de los derivados a partir de ese ordeño sanitario. Y que pudieran tener para los beneficiarios, en este caso para las personas que se dedican al sistema de producción, una mayor rentabilidad en tanto y en cuanto tengan la posibilidad de conocer, ir acompañados de la mano de, en este caso, la carrera de agroindustria de la Universidad Católica. Y que vamos a compartir, o ya estamos compartiendo, hemos compartido también inclusive, la posibilidad de que tengan muchos productos derivados en este caso. Tú, Caida, que has tenido la oportunidad de recorrer otros sitios, has visto que este sistema de producción de cabras, de ovejas, bien manejado, sí es altamente rentable y lucrativo para el productor. ¿Cómo lo ves? Claro que sí, incluso tenemos al país vecino Perú, son muy famosos por sus cabras y ellos tienen una, los conocen mucho precisamente por eso, un nivel productivo muy importante. Entonces, ¿por qué no aquí también en Ecuador? Tengo entendido de que sí hay organizaciones muy grandes, asociaciones muy grandes en el país, precisamente por las cabras, ¿no? Las asociaciones están encaminándose hacia un futuro que no solamente dependa del ganado bovino. O sea, en un espacio donde usted tiene una vaca puede tener varias cabezas. Varias cabras. Varias cabras. Y lo que en rendimiento de leche de una vaca, pues, está muy superior cuando cuatro o cinco cabras que pudiera tener, cuando en alimentación se invierte la misma cantidad. Y ahí habría interesante el hecho de que se pueda aprovechar la cercanía al ingenio que tienen ahora como suplementos para la alimentación. Precisamente allí es donde las personas del morro ahora están ayudándose para alimentar a las cabras. Claro, y hay que trabajar también el tema de la reforestación. En zonas muy secas en la India se maneja, por ejemplo, el algarrobo, el prosopis, de varias especies, que no lo dejan crecer como un árbol, sino que es como un arbusto. Es un arbusto de baja estatura en donde el animal fácilmente ramonea. Y él mismo colecta su alimento. Y generan cuarteles a manera de pastizales que son pastados directamente por los animales, en este caso por las cabras y ovejas, y que le mantienen alimento todo el año. El algarrobo es una especie arbórea, claro, habituada a sobrevivir en el bosque seco tropical. Y que bien manejada, dando su tiempo de pastoreo y su tiempo de descanso y de reposición, puede proveer de, no es que puede, provee de alimento permanente a la ganadería. Y en este caso pues a una ganadería lechera a base de cabras, que requiere pues altos valores de proteína. Y en cuanto a los derivados también de la carne, Caida, ¿qué has podido, o qué tiene previsto la asociación? Bueno, le comento que el morro precisamente se conoce por el seco de chivo. Especialmente en agosto, que son las fiestas patronales de la parroquia. Es muy típico que todo el mundo quiere seco de chivo, el seco de chivo morreño. Sí, es famoso. Entonces, la idea es precisamente hacer que sea diverso el consumo de la carne de chivo. O sea, que no solamente como tal el seco de chivo, sino que se pudieran derivados de la carne. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Embutidos y demás. Embutidos y demás, sí. Y la carne de chivo, bueno, platos diferentes, obviamente, embutidos y lo que es el proceso que ya requiere de una técnica, que para eso precisamente está también la universidad. Claro, y también, por ejemplo, el aprovechamiento de la piel para generar algunas artesanías derivadas a partir del cuero del chivo. Del cuero del chivo, sí. O del borrego también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, nosotros, la cuestión es que se trate de aprovechar todo. Y no solamente, como le digo, pasar de una mano a otra. Claro. Eso no. Ya nosotros tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Hay algo interesante aquí, analizar lo que nosotros pudimos ver en la visita de campo que realizamos al territorio. Hay mucha mezcla interracial de cabras y de ovejas. O sea, las dos especies no hibridan, pero sí hay muchas razas asociadas a patrones productivos, tanto en cabras, en chivos, como en borregos u ovejas. Al parecer, esa mezcla interracial y las condiciones de alimentación que tiene en el morro son los que le dan ese buquete especial, ese sabor especial, esa textura y terneza especial a la carne del chivo morreño. Sí. Que en primera instancia, pues, es un rubro productivo muy interesante que tiene que ser, pues, aprovechado por todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y asociado a eso, pues, es que vamos a organizar un evento que vamos a hablarlo en el último bloque, pero antes unos interesantes mensajes. Vamos con ellos y volvemos enseguida. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su sintonía. Bueno, ya en nuestra parte final, el día de hoy, hemos estado conversando sobre el chivo morreño, el festival del chivo morreño que se organiza en el morro, parroquia rural del morro, de la mano del comité organizador aquí presente en la persona de Caida Rivera. Rivera, ella nos va a comentar un poco cómo está organizado este primer festival del chivo morreño, cómo está sistemáticamente organizado por ustedes. Coméntenos, por favor. Bueno, tengo que comentarle que este festival surgió precisamente en una reunión en nuestro barrio en Campo Alegre. Una reunión de amigos. Sí, una reunión de amigos. Bueno, en realidad hemos estado haciendo varios eventos perinternos ahí en el barrio. Y este surgió porque fue algo esporádico, porque como le comentaba en el bloque anterior, en el morro es un poquito, es tradicional el seco de chivo. Y siempre hay gente que se atribuye, yo tengo el mejor seco de chivo, yo tengo el mejor, yo tengo el mejor, siempre la competencia entre las vecinas. Y la verdad que todos son muy ricos. Pero yo dije, así por, se me salió, bueno, tenemos que entonces organizar en algún momento un concurso, a ver quién en realidad tiene el mejor seco de chivo. Claro, que puedan demostrarlo. Exactamente. Entonces, poco a poco esto se fue desarrollando y ahora con las personas del barrio decidimos, bueno, no solamente hagamos seco de chivo. Se me ocurrió, bueno, es que no podemos quedarnos solamente con el seco de chivo, vamos a potenciar el uso de la carne de chivo, vamos a diversificar el uso de la carne de chivo. Entonces, el lado gastronómico, que es el que influye aquí, es el que ahora va a primar en el festival, va a haber un concurso. Claro, en este festival del chivo reño, pudiéramos decir que es un símil como el festival que hacen en Málaga, España, del chivo. Me parece que tú, teniendo esa experiencia, esa visión. Exactamente, precisamente de ahí saqué la idea, porque investigando luego acerca del seco de chivo, acerca de la historia del chivo y festivales con chivo en otros países, me encontré con el festival del chivo Lechal Malagueño. Chivo Lechal Malagueño. Chivo Lechal Malagueño. Coméntanos ahí cómo va. Mire, le comento que ese festival, al parecer, lo han hecho por muchos años y es toda una industria, por decirlo así. A los productos derivados del chivo, al chivo, a diferentes platos. Una industria caprina prácticamente. Una industria caprina. Entonces, incluso hasta tienen libros de las recetas que la gente expone aquí. Memorias de los eventos también. Sí, cada evento tiene su libro. Entonces, en base a eso, bueno, saqué algunas ideas y ahora se va a hacer una exhibición dentro del festival de cocina en vivo de la mano de la Escuela de los Chefs. Un día. Ellos van a cocinar de tres a cuatro platos con la carne del chivo. Muy interesante. Sí, van a degustar a las personas para que vean, bueno, el chivo no solamente hay el seco, ¿no? Claro, y hay muchos otros productos derivados. Hay muchos otros productos. Y han recibido apoyo hasta ahora, aparte de la institución que acabas de mencionar, de la Universidad Católica también. Bueno, recién hemos comenzado. Es muy sorprendente esto porque desde el momento en que lo publiqué, así como ha publicado otros eventos, pero internos dentro de la parroquia, este se salió hacia el mundo, por decirlo así, ¿no? Ahora va a ser mucho más famoso porque ha aparecido en nuestra televisión. Sí. Y la cuestión es que al parecer no ha habido otro festival de chivo a nivel nacional. Ah. Entonces, esa es la razón por la que ha llamado mucho la atención. El Morro es el primero. Muy bien. Y, bueno, esperemos que siga por muchos años más también. O sea, cada vez la gente se sume y le dé la importancia que merece. ¿Qué día va a ser este evento? El 5, martes, 5 de marzo. Este es el martes de carnaval. El último día de carnaval. Ah, bien. Lo hemos considerado así para que la gente lo tome como el cierre de carnaval. Ajá. Las personas que van a Playas Villamil, Playas Villamil es muy lleno de gente en esa época. Entonces, los invitamos a que antes de que regresen a la ciudad, se den su vuelta por el Morro, el Morro, que está en la vía después de Playas a 5 minutos, ven el Cerro del Muerto y... Han llegado ya al Morro. La cabecera parroquial. Entonces, ahí vamos a estar con el festival, va a haber expositores, va a haber los derivados del chivo. Este, van a haber diferentes animales, exposición de animales allí. Sí, también. Podrán comprar, quienes en algún momento han terminado, a más de los productos que les gusten, animales en vivo también. Ah, bueno, si la gente la quiere vender, sí. Con los productores. ¿Por qué no? Claro. Y, bueno, shows también en vivo. Tenemos un grupo de Gabriel Paredes, que él tiene un... El Montuvio del Tablado. El Montuvio. Mi compadre, el Montuvio del Tablado, también va a estar presente ahí. Sí, él va a estar presente ahí. Con todo su grupo, ¿no? Con todo su grupo. Un saludo cordial para nuestro compadre Gabriel Paredes. Él fue el que nos hizo la conexión con usted. Y, bueno, va... ¡Ah! La primicia. Ya. Estamos organizando una carrera. Anda, ya también. Una carrera se llama... ¿De dónde hasta dónde? Desde el barrio Campo Alegre hasta el cerro, pero no llegas al cerro y te regresas. No, va a haber una ruta. Ah, ya. O sea, un trail y la carrera se llama la ruta del Chivo. La ruta del Chivo. La ruta del Chivo. El Chivo Morreño deberíamos... Pues que redunda con el nombre del festival. Claro, pero que en un momento determinado, pues, sí se posiciona esa como una ruta agroturística que es integral, porque va también hacia la playa, hacia la montaña, en este caso el cerro, el asentamiento poblacional como tal, el recorrido por los emprendimientos que, como vemos en las gráficas, están asociados a las casas de los habitantes, prácticamente tienen al Chivo en su patio, y pues ahí es donde les suministran alimentos. Tal vez por eso es una circunstancia interesante el hecho de que se vuelve un sistema de producción de agricultura urbana, podríamos decirlo así, porque está asociado directamente a un asentamiento poblacional, los chivos viven en el patio de las fincas de los propietarios, algo consumen de la vegetación del entorno, les suministran una gran cantidad de derivados, que en este caso, pues, del ingenio azucarero, comen mucha caña de azúcar, y eso le da una connotación especial a la carne, por lo cual, pues, es otro de los factores explicativos. Claro, hace que sea el paladar, pues, muy gustoso. Caida, y coméntanos entonces, ¿qué tienen que hacer las personas hacia el final del carnaval? ¿Cómo llegar directamente desde playas hasta el morro? Bueno, cuando están en playas hay un desvío, justamente en el semáforo del nuevo mercado de playas. Ajá, se llegan hasta el mercado de playas, y en el semáforo, precisamente al frente, en la esquina, hay un letrero que dice el morro, puerto del morro, largo. Y de pronto también estará el cartel alusivo al evento, invitándonos. Sí, vamos a poner señalética por todas partes, para que todos puedan llegar, y de una vez también, den una vuelta por el Cerro del Muerto, que es una belleza, es algo muy hermoso que les recomiendo. Muy interesante, Caida, se nos ha terminado el tiempo, vamos a darte espacio para que, mirando a tu cámara, puedas invitar a todo el mundo al festival. Bueno, invito a todas las personas que van a estar en la zona de Guayaquil, de playas, a todo el país, y si ustedes van a visitar por allí, que se acerquen al morro, a la parroquia del morro, en la cabecera parroquial, al barrio Campo Alegre, en donde vamos a celebrar y vamos a tener el festival del chivo morreño. El primer festival en base al chivo, a la carne de chivo y a sus derivados, que se va a realizar allí. Vamos a tener artistas invitados, vamos a tener stands también de productos artesanales, va a haber un concurso del mejor seco de chivo, y vamos a tener platos innovadores para que ustedes degusten en una cocina en vivo. Además, también vamos a tener una carrera que se llama la ruta del chivo. Ellos van a recorrer todo lo que es el Cerro del Muerto desde el barrio Campo Alegre. Así que los invitamos. Repetir la fecha. Es el martes 5 de marzo, el martes de carnaval. No se vayan a, no se regresen a sus casas sin pasar por el morro. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Ella es Caida Rivera Vélez, ella es la presidenta del comité organizador del primer festival del chivo morreño. Pues agradecemos su presencia y les agradecemos también a ustedes que nos sigan en las redes sociales, llamando a nuestros teléfonos y escribiéndonos a nuestros correos electrónicos. Recuerden que están abiertas las inscripciones para todas las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Agropecuaria, Agroindustria y Medicina Veterinaria. Muchas gracias. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.